Estoy segura de que todos estáis absolutamente familiarizados con el llamado formato estándar de guión. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez de dónde sale ese formato? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué utilizamos ese formato propio de Hollywood y no otro? ¿Es el mejor formato posible? Todo responde a una cuestión fundamental. El guión es, por encima de todo, organización. Pero si de verdad queréis saber de dónde sale y por qué utilizamos ese formato, quedaros conmigo porque hoy os lo voy a contar. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière, en la Sala Indie de París, enseñaron por primera vez una serie de diez cortos que marcó la historia de lo que sería el futuro mundo del cine. Ese día, ese momento, está oficialmente señalado como el inicio de la historia del cine. Como seguramente muchos de vosotros sabréis, los hermanos Lumière dijeron de su propio invento que nunca pasaría de ser nada más que una curiosidad de barraca de feria. Sin embargo, una de las personas que asistían a este tipo de proyecciones de barraca de feria fue Georges Mélié. Y Mélié no estaba tan seguro de que realmente aquel invento no tuviera futuro. Georges Mélié es uno de los pioneros en la organización de la producción cinematográfica. En aquellos tiempos, para grabar, para hacer películas, básicamente la cosa consistía en poner la cámara delante de lo que se quería grabar y empezar a mover la manivela. Entonces no había que darle al botón, se movía una manivela. A estas situaciones se dio en llamar escenarios, por aquello de la similitud con el teatro. Mélié es el primero que organiza los escenarios en un listado, que los escribe, les pone nombre y los numera. Los numera en función de cómo esos escenarios tienen que ser vistos, contemplados por el espectador. Y de esta manera empieza la primera pequeña organización de la producción cinematográfica. En 1903, muy lejos de París y de la vieja Europa, en el nuevo continente, en Nueva York, Edwin Porter está rodando la que pasará a ser una de las grandes películas de la historia del cine, El gran robo del tren. En El gran robo del tren, Porter tiene una idea, la llamará The Master Sin Escrito. Es una forma nueva de plantear la organización de la película. Se le ocurre escribir en un papel estos escenarios, que también se estaban rodando ya en Europa y que muchos autores estaban utilizando, a estos escenarios se le ocurre añadirles un encabezamiento. Y lo llama así, The Master Sin Escrito. A partir de ese momento, para siempre y hasta nuestras fechas, utilizaremos ese tipo de encabezamiento. Estamos en el año 1903. La división de Porter va mucho más allá de ponerle nombre a estos escenarios que ya eran de uso habitual y que dependían de la longitud de los metros de película que cada cámara podía cargar. A esto lo llamaban escenarios. Pero Porter decide que El gran robo del tren se va a grabar en función de lo que él quiere contar, de la división de las escenas en honor a estos escenarios, pero no en función de lo que dura el metraje de la película. Y este es un cambio fundamental para la historia del cine. Las escenas ya no duran ni están en función del metraje, sino de lo que el director decide que la escena en sí misma debe de durar, en función de lo que está contando, en función de su contenido. Sin embargo, no fue Porter el único en empezar a preocuparse por la organización de la película. Estaban pasando muchas cosas a principios del siglo XX y cosas como el método científico estaban calando muy hondo, especialmente en el mundo de las artes. Griffith empieza a considerar que el trabajo tiene que estar dividido, que no todo el mundo puede dirigir y que no todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana ni aportar lo que le dé la gana. Cada película tiene que tener una cabeza pensante. Y Griffith empieza a poner encima de la mesa la figura del director y la figura del productor como grandes cabezas pensantes en torno a la organización de una película. Lo llamará The Director United System y consistirá en la organización del trabajo dividiendo unidades, profesionalizando el trabajo de cada cual. y definiendo los roles de cada uno, evitando de esta manera que las personas que forman parte de una unidad de trabajo se impliquen o se metan en el trabajo de lo que están haciendo las unidades diferentes. En 1910, Griffith conocerá a un jovencísimo Thomas Innes. En ese momento empiezan a entablar cierta amistad y en 1911 Thomas Innes consigue convencer a su productora para que le den la responsabilidad de implantar la primera compañía de producción de cine en el lejano oeste. Thomas Innes pasará a la historia del cine como el padre del western. Si Griffith ya tenía en la cabeza que la implantación del método científico era una cuestión de necesidad fundamental y prioritaria para el sistema de cine de la época, Innes va mucho más allá y decide implantar la cadena de montaje, el famoso taylorismo, llevarlo al mundo del cine. Griffith y Thomas Innes, cogidos de la mano, se irán a conquistar el famoso oeste y empezarán a establecer un nuevo sistema de organización para lo que más tarde acabará convirtiéndose en Hollywood. Este nuevo sistema diseñado por Innes y por Griffith se llamará Continuity Script e incluirá puntos claves tan fundamentales como definir quién está en la escena, quién aparece en cada escena y definir cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo en esa escena. Pero también va a definir cuáles son los equipos de cámara que va a haber en esa escena y también va a definir algo mucho más importante para el futuro del cine, los costos de cada escena y por lo tanto de cada película. Gracias. Desde esta oficina se organizarán los equipos de escritores, por un lado, los equipos de directores, los equipos de trabajadores, de cualquier tipo y clase que la película necesite y que ya nunca más estarán revueltos. Juntos sí, pero no revueltos. A partir de ahora es la oficina central la que coordina y la que controla todo lo que pasa en la película. Esto permitirá, por ejemplo, que ya en el 1926, y os recuerdo que el cine sonoro todavía no ha llegado a la gran pantalla, en 1926 ya se puedan rodar varias escenas simultáneamente. Las películas ya son un gran negocio. Hace ya bastante rato que son un gran negocio. Hablaremos de esto en otro vídeo sobre la historia y los inicios del cine. Pero lo más importante ahora es que lo fundamental es que las películas den dinero. Esperamos. ¡Selena. ¡Gracias! El cine ya es un negocio multimillonario y es fundamental que se organice como una empresa. El guión que nosotros aquí en Europa llamamos formato estándar, ese formato de guión en 1926 ya es utilizado. El de Master Scene Format que bautizase Porter había quedado institucionalizado y de momento parece que no se va a mover. ¿Cuál es la razón de que tenga esta forma tan original y tan diferente a cualquier otro tipo de creación literaria? Pues veréis, en aquella época, a principios de los años 30 y durante los 30 en que la organización era tan importante, el director y el productor consideraban fundamental tanto que a primer golpe de vista quedasen claras, por ejemplo, quién iba a tomar parte en la escena o si era un interior o un exterior, como os decía antes. Además de todo esto, requerían que el guión tuviese un espacio físico material en el folio para poder hacer sus anotaciones personales. Estas anotaciones fundamentales para el director y para el productor que tenía que controlar los gastos acabarían más tarde convirtiéndose en la necesidad que generaría eso que los americanos llaman The Shooting Script, el guión técnico. El guión es una forma de organización que requiere una industria, es un sistema industrial. Si tú quieres formar parte del engranaje, porque se trata de una cadena de montaje, la producción cinematográfica, tienes que ajustarte a las normas de ese engranaje. La primera impresión lo es todo y yo necesito dos segundos para hacer así y mirar la forma, el formato en el que está escrito tu guión. Y si no está en un formato correcto, este es el primer filtro. Nadie se molestará en leer ni siquiera el encabezamiento del título. El formato es fundamental porque el formato dice lo profesional que tú eres, lo dispuesto que estás a formar parte de esa cadena de montaje y lo mucho o lo poco que la conoces. La organización en el cine lo es todo. No importa el tamaño de tu producción. Organízate. Organización en el cine. Gracias.